En la Ciudad de México, las juventudes empezamos a escribir una historia distinta. Nos animamos a pensarnos a futuro, a soñarnos proyectados en el horizonte de la ciudad que queremos ser. A extender la mirada para unir el hoy con el mañana. Hoy en día, un discurso no retrata la realidad, el sentir, ni el devenir del compromiso de la sociedad y el gobierno hacia sus jóvenes. Las palabras ahora son derechos. Derechos que se transformaron en herramientas de la exigibilidad para dar vida a la ley de los derechos de las personas jóvenes en la Ciudad de México. Este nuevo ordenamiento rompe con la idea de concebir a los jóvenes como espectadores y los convierte en verdaderos actores de cambio a través de su participación protagónica en la modernización económica, social y política de la Ciudad de México. Es un gran paso para atender las necesidades de nosotros los jóvenes. Ya que permite orientar políticas públicas y generar acciones tales como el respeto, el reconocimiento, promoción y la protección de sus derechos humanos. El plan estratégico se va a generar a partir de lo que establecen diferentes leyes, pero fundamentalmente tiene que ver con lo que los jóvenes van a decidir en los ámbitos de participación ciudadana en el Distrito Federal. Se amplía el rango de edad por la que se define a los jóvenes. Antes de 14 a 29 años, ahora de 12 a 29. A partir del 20 de junio de 2008, con los desafortunados eventos del News Divine, se hace visible la condición de vulneración de los derechos humanos de las juventudes. A partir de ahora, tenemos nosotros todos los mecanismos de participación y de exigencia de nuestros derechos. El Consejo Joven y la Conferencia Juvenil de la Ciudad de México a través de la individualidad de los jóvenes representan un excelente sistema de inclusión política juvenil. Cambia completamente el sentido en el que se había legislado en materia de juventud. Se trata de reconocer la importancia de las personas jóvenes en la transformación y el desarrollo del país, en este caso de la Ciudad de México. ¿Sabías que como joven tienes derecho a un matrimonio igualitario en la Ciudad de México? Para nosotras es muy importante esta ley porque legitima los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos y nos reconoce también como autoridades morales para tomar decisiones sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo. Es fundamental reconocer el trabajo que ha hecho la sociedad civil al impulsar esta ley y no solo al impulsarla sino ahora el seguimiento que va a dar porque ese es un trabajo continuo que se hace en el ejercicio de la ciudadanía de todos los días. Hoy en la Ciudad de México puedo hacer exigibles y justiciables mis derechos humanos. Me da gusto vivir en una ciudad de vanguardia en la que nosotros los jóvenes somos protagonistas y dueños de nuestro propio destino. ¿Sabías que como profesor, en la zona joven tienes derecho a recibir información para tomar cualquier decisión? Para el INJUVE esta ley representa un enorme logro que no solamente visibiliza sino hace efectivos todos y cada uno de los derechos de las personas jóvenes en esta capital pero también fortalece al Instituto de la Juventud. Los jóvenes podemos participar junto con el gobierno para la creación de políticas públicas. Nos da mucho gusto la promulgación de esta ley porque garantizará a las y los jóvenes una vida libre y plena de derechos en esta ciudad que es una capital social. El derecho a trabajar, a divertirse, a estudiar, pero sobre todo el derecho de hacer esta ciudad suya porque esta ciudad es suya. Ustedes son nuestro mejor presente y nuestro mucho mejor futuro. Muchas felicidades. De esta forma, damos cuenta del importante cambio que genera la nueva ley en la línea progresiva de los derechos obtenidos a favor de las personas jóvenes, pero sobre todo a favor de la Ciudad de México. ¡Gracias!